Pon tu mano en la mía Hazme todo el honor Siente el ritmo que suena con gran claridad Y que solo escuchamos los dos Desde hoy hasta el día Que no pueda ya más Que tu paso y el mío sean un solo sonido Eres tú con quien quiero bailar Por favor, amor Una pieza más Y se cambia de ritmo Hay que ajustar Llena el silencio A descansar Porque cuando se encuentra La pareja ideal Todo buen bailarino No la sueltas jamás Y si ya no se escucha Hay que cantar Si pierdo el paso Improvisar Yo esta fiesta la acabo contigo, lo sé Yo me muero bailando en tus brazos, mujer Si se acaba la fiesta Y ya todos se van Y no puedo ponerme más tiempo de pie Porque el baile ha llegado al final Voy a verte a los ojos Y voy a sonreír Porque sé que algún día En otro lugar Yo volveré hasta tu lado A pedir Que por favor Amor Una pieza más Y se cambia de ritmo Hay que ajustar Llena el silencio A descansar Porque cuando se encuentra La pareja ideal Todo buen bailarín No la suelta jamás Y si ya no se escucha Hay que cantar Si pierdo el paso Improvisar Yo esta fiesta la acabo contigo, lo sé Yo me muero bailando en tus brazos, mujer Y si cambia de ritmo Hay que ajustar Llena el silencio A descansar A descansar Porque cuando se encuentra La pareja ideal Todo buen bailarín No la suelta jamás Y si ya no se escucha Hay que cantar Si pierdo el paso Improvisar Yo esta fiesta la acabo contigo, lo sé Yo me muero bailando en tus brazos, mujer Era 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 Er Ir Gracias por ver el video